Hola, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con los contenidos de la unidad número 8, Mauricio Corbella y yo, que soy Alfredo Espíndola. Antes de comenzar a hacerlo, quiero explicarles que la clase que se grabó, que fue la clase de miércoles, empezó a grabarse tarde por un error que tuvimos operativo, material, así que esto es un complemento de esa clase, en donde vamos a trabajar aquellos contenidos que no se grabaron, que fueron los de los primeros minutos. Entonces, a esos fines, vamos a comenzar a trabajar, como les decía, con la unidad 8. Voy a empezar a compartir pantalla para facilitar un poco la presentación. A ver, esperen un segundo. Ahí estoy compartiendo. Bien. Entonces, mencionarles que la bibliografía con la que se trabaja en esta unidad es un capítulo de un libro de OSLAC, que se llama La Formación del Estado Argentino, Orden, Progreso y Organización Nacional. Y la propuesta que nosotros tenemos de trabajo es tratar primero de situar una línea de tiempo, que es algo que el autor en el texto da por presupuesto. Luego, realizar algunas consideraciones sobre el enfoque metodológico de OSLAC, porque van a permitirles a ustedes comprender mejor la secuencia argumental del autor. Seguidamente, vamos a presentar cuál es la hipótesis que veía el texto, es decir, cuál es la pregunta de investigación que se hace OSLAC y a partir de la cual desarrolla su argumentación. Y finalmente, vamos a realizar algunas precisiones relativas a lo que es el texto en sí mismo. Y ahí, primero voy a trabajar yo y luego le voy a dar la palabra a Mauricio, que va a continuar con algunas precisiones. Muy bien. Hechas estas observaciones, empecemos a presentar algo relativo a lo que es la línea de tiempo. Como les dije, no es algo que OSLAC menciona, es algo que da por entendido. No se trata aquí de que yo comience a presentarles distintos acontecimientos, sino simplemente de situarles qué sucede en lo que hoy es Argentina en el siglo XIX. Y en ese sentido, es una periodización convencional, digamos, que todos los historiadores de alguna manera la mantienen. Podemos distinguir, digamos, en este siglo XIX largo, largo, por la cantidad de acontecimientos que implica, un primer momento que es el periodo de la independencia, que abarca el decenio 1810-1820, luego el periodo de Rivadavia, que abarca el decenio 1820-1829, seguido del periodo de Rosas, de más de 20 años, de 1829 a 1852, luego el periodo de la Confederación y Buenos Aires, de 1852 a 1862, que es el periodo en el que se detiene OSLAC en sus reflexiones, y finalmente el periodo de la Organización Nacional, que se extiende de 1862 a 1880, y luego con Roca ya tenemos lo que es el orden conservador hasta avanzar hacia el siglo XX. Pues bien, analicemos un poco lo que implica en cuanto a secuencia de acontecimientos esta línea de tiempo. Y en este sentido, si nos detenemos en el periodo de la independencia, tengan en cuenta que lo que signa este periodo es la inestabilidad política. ¿Por qué? Porque la decisión de España tiene como, digamos, es un proceso laborioso, no es algo que se realiza de un momento para otro, y sobre eso algunas consideraciones vamos a hacer más adelante. El hito fundamental de la decisión de España es justamente la Revolución de Mayo, que tiene como día clave el 25 de mayo de 1810, que es cuando se funda la primera junta de gobierno, presidida por Cornelio Saavedra, que va a poner fin al periodo virreinal. ¿Cuál es el problema? Que no se logra una estructura de gobierno estabilizada, entonces comienzan a sucederse distintas fórmulas de organización del gobierno, y me estoy refiriendo en particular al Poder Ejecutivo. Entonces, a la primera junta le sucede la junta grande, luego los triunviratos, luego el directorio. Paralelamente tiene lugar lo que es la guerra contra España con las campañas armarquianas, que también dificultan la posibilidad de lograr alguna forma de gobierno estabilizado. Otra fecha clave en este decenio es el 9 de julio de 1816. ¿Por qué? Porque el Congreso de Diputados de las Provincias Unidas, el 9 de julio de 1816, proclama la independencia. Y finalmente, cuál es la constitución de este año, que va a tener una impronta centralista y, por tanto, no va a conformar las provincias celosas de su autonomía. En el decenio siguiente tenemos el periodo Rivadavia. ¿Qué nos interesa destacar a propósito de este periodo? Porque sobre esto también hay referencias en el texto de Osnac. Lo decisivo del periodo Rivadavia es que a partir de 1819 se van a definir las dos tendencias políticas que van a atravesar todo el siglo XIX. En términos contemporáneos, diríamos, es la grieta del siglo XIX, que es la que enfrenta a federales y unitarios, los federales partidarios de las autonomías provinciales y los unitarios partidarios del poder central de Buenos Aires. Y este enfrentamiento va a cristalizarse en una larga guerra civil, cuyo primero episodio fue la batalla de Cepeda de febrero de 1820, cuando los caudillos federales de Santa Fe y Entre Ríos, es decir, López y Ramírez, derrocan al directorio y a partir de ahí cada provincia se gobierna por su cuenta con el gran beneficio para la provincia de Buenos Aires porque tenía el mayor poder económico por reservarse. Para sí, a partir de esa revolución, las rentas de la aduana y los negocios del pueblo. Luego sucede el periodo de Rosas, que tiene, digamos, en la historiografía como mucho desarrollo, porque primero fue entendido como un personaje absolutamente negativo, luego comienza a valorarse su contribución a lo que es el proceso de generación del Estado argentino. Lo característico de Rosas es que va a tener un gobierno altamente eficiente, pero al precio de ser tremendamente autoritario. Es así que, por supuesto, una característica va a ser que va a perseguir opositores políticos, va a cancelar la libertad de prensa, y por el lado de estas medidas de gobierno es que van las mayores críticas a lo que tiene que ver con la figura de Juan Manuel de Rosas. Seguidamente viene el periodo que, como les decía, concentra la atención de Oslac en el texto que es Bibliografía de esta unidad, que es el periodo Confederación y Buenos Aires. ¿Qué sucede? En este gobierno de las provincias, cada una a su suerte, empiezan a surgir tensiones entre Urquiza, que era el gobernador de Entre Ríos, y Rosas, que era el gobernador de Buenos Aires. Básicamente el eje del conflicto eran los recursos económicos, el control de la aduana y el puerto de Buenos Aires por Buenos Aires. Y es así que en 1851 Urquiza se pronuncia contra Rosas, con el apoyo de Brasil forma el ejército grande y derrota a Rosas en la batalla de caseros de febrero de 1852. A su vez, meses después, en septiembre de 1852, es cuando aparece el momento en el que Buenos Aires por casi 10 años queda como Estado de Buenos Aires completamente separado del resto de las provincias unidas. La separación, de hecho, se va a extender hasta septiembre de 1851, la batalla de Pavón. Y ven cómo la sociabilidad política es altamente conflictiva, la política se mueve por el acuerdo, por el debate, pero también por el conflicto abierto, por el uso de las fuerzas. Por eso son centrales tanto la batalla que les mencionaba de Cepeda, como la batalla de caseros, como la revolución de septiembre de Buenos Aires, y finalmente la batalla de Pavón. Y luego, cuando finalmente, digamos, Bartolomé Mitre derrota Urquiza en Pavón, y a esto se refiere Mauricio en su trabajo sobre el texto, es que ya el Estado argentino adquiere la fisonomía que tiene hasta nuestros días, más allá del que ha seguido cambiando en el siglo XIX y luego en el XX, porque en el periodo de la organización nacional, como la expresión lo indica, con las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, el país comienza a desarrollar ese plan, que se plasma en la Constitución de 1853, y que ya vamos a analizar, es decir, logra implementarse el orden y el progreso. Y finalmente, con la presidencia de Roca, comienza a delinearse más perfectamente esa estructura estatal que llega hasta nuestros días. Ahora bien, hecha esta especificación a propósito de lo que es la línea del tiempo, que hay que tener en cuenta al trabajar con el texto, veamos un poco algo de lo que yo les referenciaba a propósito de cuál es el enfoque metodológico del autor. Y en este sentido, lo que tienen que tener en cuenta es que Oslac aborda su objeto de análisis, esto es el Estado Nacional Argentina, desde un enfoque metodológico particular. ¿Cuál es? Pues bien, Oslac lo que hace es adoptar una perspectiva interpretativa, cuya nota especificante es fundamental, es que no pretende informar sobre sucesos históricos puntuales, ni ceñirse a una cronología rigurosa, sino que por el contrario, lo que hace él es desbordar la exposición cronológica de los eventos históricos para explorar esos eventos históricos a partir de categorías conceptuales propias, es decir, categorías conceptuales que él construye y que se elaboran en función de sus necesidades argumentales. Teniendo en claro esto, es decir, cuál es la nota especificante de esa perspectiva interpretativa del autor que tiene que ver con construir categorías conceptuales propias y a partir de allí desarrollar el argumento, veamos cuáles son esas categorías conceptuales propias. Y en este sentido, lo que quiero señalarles es que la primera categoría conceptual específica de Oslac es su idea de pensar al Estado como una realidad en formación. Es decir, él no piensa al Estado como una entidad coagulada sobre la que hay que discurrir, sino como algo que está en permanente formación. De alguna manera podemos compararlo con lo que es la vida humana. Pensemos en la vida de Juan Pérez. Juan Pérez es Juan Pérez a los 35 años, a los 30 años, a los 50 años, a los 5 años. Juan Pérez es Juan Pérez a lo largo de toda su vida. Va especificando distintas características subjetivas que califican su personalidad a lo largo del tiempo. pero es la misma persona. Lo mismo pasa con la idea de concebir al Estado como un proceso en formación. Es decir, ese proceso en formación implica pensar al Estado como una realidad dinámica que se configura a lo largo del tiempo. Y esa realidad dinámica que se configura a lo largo del tiempo lo logra en la medida en que adquiera la estatidad. Y aquí, con esta palabra, estamos llegando a la otra categoría conceptual central de OSLA. ¿Qué es la estatidad? Es el conjunto de atributos o capacidades que van a permitir que un Estado se vaya configurando. Y me interesa mucho que ustedes retengan este concepto de la estatidad porque ustedes ya lo vienen trabajando desde la unidad 1 en el texto de Abel Medina y Neyamkis, donde ellos refieren justamente al Estado a partir de la idea de estatidad en el enfoque de OSLA. Entonces, en la medida en que se adquiere estatidad, el Estado adquiere su carácter de tal en ese proceso de formación. Y esa estatidad, como le digo, está ligada a la adquisición de cuatro componentes, atributos o potencias. ¿Cuáles son? Pues bien, la capacidad de externalizar el poder, es decir, de obtener reconocimiento como unidad soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales. por otro lado, la capacidad de institucionalizar la autoridad, imponiendo una estructura de relaciones de poder que garantice su monopolio sobre los medios organizados de coerción. Aquí resuena fuerte el concepto de Beriano, de Estado, monopolio de la fuerza legítima. Tiene que ver justamente con el uso de la fuerza. La tercera, es decir, el tercer atributo de la estatidad es la capacidad de diferenciar el control a través de qué? De la creación de un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas con capacidad o con legitimidad reconocida para qué? Para extraer establemente recursos de la sociedad civil y además con cierto grado de profesionalización que implica diseño de una estructura burocrática. Y la cuarta capacidad es la de internalizar una identidad colectiva mediante la emisión de símbolos que refuerzan los sentimientos de pertenencia y solidaridad social y permiten en consecuencia el control ideológico de la dominación. Esto va a ser todo un tema en el siglo XIX este cuarto componente. Piensen ustedes que en el siglo XIX surge la escalatera, surge la bandera, surge el himno nacional, es decir, todos los elementos que componen la liturgia patriótica. Entonces, tengan bien en cuenta que, con la que insisto, piensa a partir de categorías conceptuales propias a estos eventos históricos sobre los que se detiene, concentrándose por un lado en la idea del Estado como realidad de información y por otro, en esta idea del Estado como realidad de información definida a partir de la idea de esta tira que tiene que ver con cuatro componentes o atributos que definen a un Estado como tal. Componentes o atributos son, primero, la externalización de poder para ser un actor diferenciado protagonista de las relaciones internacionales que es lo que mantiene la confederación por un lado de las provincias unidas en el periodo que considera OSLA, luego la capacidad de institucionalizar un poder o de internalizar el poder, podríamos denominarlo, es decir, el poder hacia adentro, luego la capacidad de generar una burocracia y de extraer recursos de la sociedad civil establemente, que es el gran problema porque Buenos Aires lo que pretende es apropiarse de los recursos exclusivamente que proceden de la aduana y del puerto de Buenos Aires, y finalmente la capacidad de generar una identidad colectiva que tiene que ver, por ejemplo, con este componente ideológico que también exploraron en la unidad 1 trabajando esta vez ya con el texto de Dauria. Pues bien, es así que nosotros podemos configurar dentro de lo que es el enfoque metodológico de Oslar la idea de que el Estado Nacional Argentino se presenta como la resultante de la conjunción de construcción social, porque acá estamos hablando de objetos culturales, es un proceso de construcción social, a partir del cual se genera que un Estado y una nación, siglo XIX, el Estado moderno es Estado-Nación, y formamos un Estado-Nación como unidad política dotada de sus propias características y que delimita la fisonomía de la estatidad desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días a partir del despliegue de esas cuatro capacidades o atributos que definen la estatidad. Y hasta aquí entonces les presenté la línea de tiempo, después ya trabajamos con el enfoque metodológico y en lo que es el video que sigue, que es el que corresponde a la clase en vivo grabada, ya van a tener la hipótesis que guía el texto y el análisis que guía el texto primero conmigo y luego con Mauricio. Muchas gracias y espero que sirvan.